7 y 48 de la mañana, regresamos aquí en este punto de encuentro informativo, primera página y hasta ahora nos acompaña la periodista, analista internacional, experta en temas de geopolítica y en Eurasia y en otros países del mundo, Rosalba Lohue, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente para estar en este espacio y bueno, compartamos un poco sobre lo que está sucediendo en el contexto geopolítico mundial, luego de unas elecciones presidenciales en los Estados Unidos que sigue dando mucho de qué hablar y que se espera en los próximos seis meses, pues más cambios de los que se avecinan posiblemente. Sí, fíjese, en medio de esta pandemia por COVID-19 y estos resultados electorales que se han visto en Estados Unidos, resultados parciales, muchos se aventuran analistas a decir que viene una nueva reconfiguración del mundo, que viene una nueva orden mundial y que los cambios en el mundo van a verse en el 2021 de forma más profunda. Estamos hablando del multilateralismo, el globalismo, ¿cuál es su visión respecto a estos temas? Sí, si bien lo que debemos observar es que desde el año 2015 hemos ido progresivamente avanzando a lo que es no solamente un proceso de globalización, sino ingresar definitivamente al mundo digital, este mundo digital que se viene construyendo año a año y que de cara a lo que es la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, observamos cómo desde los Estados Unidos con la elección de John Biden en la Casa Blanca, pues por supuesto las empresas Silicon Valley, las empresas llamadas de las Silicon Valley, van a seguir avanzando en cuanto a la aceleración de ese mundo multipolar y pluricéntrico, pero desde el mundo digital, entonces allí debemos observar varios escenarios, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero, por supuesto que se espera que se profundice o continúe la guerra económico comercial arancelaria con China, porque es una guerra de tecnología, tecnológica, digital, Estados Unidos sigue siendo o trata de seguir siendo el imperio de las telecomunicaciones y del mundo digital, del entretenimiento, eso debemos observarlo con mucho cuidado ya que este mundo digital, el mundo 5G y todo ese avance progresivo, implica además la necesidad de tomar recursos en el mundo, recursos no naturales como las llamadas tierras raras para producir todo este cambio tecnológico, diríamos que el COVID-19 ha acelerado este mundo digital, incluso nos ha obligado a, bueno, el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, impulsar nuevamente mecanismos de economía digital, de comercio electrónico y por supuesto... Pero temas también en los que aumenta la brecha, aquellos que no tienen el acceso a una conexión, a un internet, el tema de la educación nos ha cambiado el mundo de una forma sorprendente en lo que ha sido este año. Precisamente, entonces estamos hablando de los modelos, ¿con cuál modelo? ¿Un modelo desarrollista, capitalista, salvaje o un modelo en el cual podemos hablar anticapitalista sistémico, en el cual precisamente nos preocupamos por quienes pueden tener más acceso a la salud, más acceso a la educación, para el uso de las tecnologías con un sentido que vaya orientado hacia el desarrollo de los pueblos o vamos hacia la visión capitalista en donde, por supuesto, mayor ganancia por menor gasto, menor inversión, en donde los pueblos siguen siendo, según la visión capitalista, siguen siendo, diríamos, que los relegados o esa mano de obra que debe siempre seguir a bajo costo. Entonces, ¿qué observamos en el panorama mundial? Efectivamente, estamos condicionados en este momento de manera acelerada por la pandemia COVID-19 y las próximas pandemias que pudiesen avecinarse. En el entendido de que todavía estamos en un periodo de pandemia hasta aproximadamente en el mejor de los escenarios, diciembre de 2021, pues, el proceso de la vacuna a nivel mundial, pues, tomará, para poder tener, tomará cierto tiempo en que el mundo pueda superarla. En el proceso post-pandemia, estimamos, desde el 2022 en adelante, pues, vemos una gran reconfiguración a nivel mundial. Observamos que en distintos países del mundo están en un proceso de adecuación de sus constituciones, de sus cartas magnas en los distintos países y, por supuesto, mayor actividad o activismo desde lo que es el escenario de las asambleas nacionales o desde los parlamentos y los congresos a nivel mundial. La adecuación de estas leyes... Le voy a pedir a producción que nos coloque un mapa para ubicar un poco lo que nos vienes comentando. Ellos tienen allí a mano para que nos puedas, quizá, profundizar en este tema. Ahora que estás comentando sobre la guerra comercial China-Estados Unidos, también se está hablando, por ejemplo, el día de ayer se firmaba una asociación Asia-Pacífico, el mayor bloque económico regional que se ha presentado en el mundo con 2.300 millones de personas. O sea, estamos hablando de un tercio de la economía global en la región del Asia-Pacífico. ¿Cómo se interpreta todo lo que viene ocurriendo en el mundo oriental? Dicen que ahora viene un mayor peso del eje oriental sobre el occidental. Si bien, efectivamente, en estos años, desde el 2015 en adelante, hay una agenda mundial, no solamente de la modernización, sino de la creación de nuevos corredores del desarrollo. Estos nuevos corredores del desarrollo que, por supuesto, ha impulsado China con la propuesta de la franja y la ruta de la seda, la construcción de un destino común, hoy por hoy, ante este escenario de reconfiguración mundial, pues vemos muchísimo más la conformación de este importante bloque de desarrollo económico, comercial, pero también unido por una tradición y una cultura. Este emerger no solamente del gigante asiático, sino su alianza con el resto de los países asiáticos, hablan de que, precisamente, se espera una alianza económico, comercial, pero también política. Política en los términos de que todos estos países están, vuelvo a repetir, en el mundo adecuando sus constituciones, sus parlamentos, el conjunto de leyes que se adecúan a este nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Porque, por supuesto, estamos ante otro nuevo escenario en donde debemos igual defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero ahora en el mundo digital. O, por ejemplo, lo que ha sucedido en el caso de la pandemia, cómo protegemos a los turistas, uno de los grandes temas que ha orientado la Organización Mundial del Turismo en cuanto a los mecanismos de protección comercial hacia los turistas ante emergencias o pandemias, que es lo que observamos a nivel mundial. Entonces, por supuesto, este bloque va a permitir focalizar la producción en la zona, pero también sus alianzas estratégicas, por ejemplo, con otros bloques de integración, como en la Unión Económica Euroasiática, o en paralelo, como un bloque de fuerza, como lo es, o viene avanzando el rescate de la UNASUR, el ALBA, Petrocaribe, MERCOSUR, CELAC, son mecanismos de integración regional para ellos. Organismos de integración regional que hemos visto en los últimos años que han decaído. Vamos a hablar al regreso de la pausa sobre estos temas, temas complejos, temas de actualidad que son necesarios profundizar. Aquí en los tiempos de televisión intentaremos abordarlo. Al regreso de la pausa, seguimos con más de Primera Página. Sus preguntas también, etiqueta Primera Página, la van a encontrar aquí a pie de pantalla. Acompáñenos, ya regresamos, conversamos con Rosalba Lowe, analista, periodista. Son las ocho de la mañana, seguimos conversando a esta hora con la periodista, analista internacional experta en geopolítica, Rosalba Lowe. Veníamos antes de la pausa haciendo un repaso por el mundo, ahora vamos a enfocarnos hacia Latinoamérica. Las expectativas que se tienen para esta región con el triunfo de Biden, según las proyecciones de los medios de comunicación, y también los mecanismos de integración regional. Lo veníamos hablando antes de irnos a la pausa, que están en Latinoamérica y que quizá en medio de la pandemia, pues se han venido quizá desintegrando, no han tenido quizá la fuerza necesaria o la unión que amerita las circunstancias históricas que hoy se viven. Sí, evidentemente el último quinquenio fue muy significativo para Latinoamérica, ya que por supuesto hubo una mirada hacia lo que es los gobiernos de derecha o gobiernos procapitalistas. Sin embargo, hemos observado cómo progresivamente estamos ahora dando una vuelta a la página y los gobiernos progresistas dirigidos por su pueblo están al rescate de esta democracia, de una democracia realmente progresista, como vemos el caso de Bolivia. Es significativo cómo por la vía democrática, por la vía del voto, pues el partido del MAS asume nuevamente la direccionalidad del gobierno. Y por supuesto, entre las primeras tareas que emprende Bolivia es llamar al rescate de un mecanismo de integración supranacional para la región, como lo es UNASUR. Pero además de ello, estamos observando lo que sucede en Chile hace un año, lo que sucede en Perú, lo que está sucediendo en los distintos países del mundo, pero concretamente en Latinoamérica, cómo los jóvenes demandan mayor participación política, demandan mayor participación en los procesos de transformación de sus pueblos y de sus gobiernos. Por ejemplo, en Chile, hemos visto movilizaciones donde los jóvenes quizá han sido protagonistas y el cambio reciente en la constitución de este país, un cambio a la constitución que tenía desde la época de Augusto Pinochet. Perfectamente. Precisamente hacia allá vamos orientados. Este nuevo orden mundial viene liderado por la juventud, por estos jóvenes que demandan acercarse, transformar todo el aparato jurídico normativo de sus países para precisamente poder participar de inigualdad de condiciones en la construcción de este mundo pluripolar y multicéntrico. Y ahora bien, lo que ha venido ocurriendo en Perú, no deja de estar en las principales portadas de los medios internacionales, la situación política que ha venido viviendo Perú, no solo estos días, es una situación que viene en los últimos años, desde la salida de Pedro Pablo Kuczynski, tenemos lo que ocurrió con Alan García, es decir, los distintos presidentes de Perú entre los temas de la vacancia, destitución o renuncia. Sí, Perú está comenzando un proceso en el que nosotros debemos observar con cuidado y dejar precisamente el desarrollo de la soberanía, de la autodeterminación del pueblo peruano a decidir su destino. Pero es evidente que esto es un reclamo, no solamente en la lucha contra la corrupción, no solamente en lo que se trata de una gestión de gobierno o políticas públicas orientadas, orientadas precisamente a satisfacer, en primer lugar, las necesidades de sus pueblos y construir la mayor suma de felicidad posible para los pueblos. En esta construcción, por supuesto, un desarrollo armónico e inclusivo. Entonces, también podemos observar como los países en donde sus gobiernos no han asumido la pandemia, la atención al COVID-19, ha desplegado o ha dejado a un lado como prioridad absoluta, en primer lugar, la defensa de la vida de sus ciudadanos, pues este pueblo está saliendo a la calle a manifestarse, a exigir un cambio de gobierno. Bueno, Perú, Brasil, Colombia, son países, Estados Unidos, claro ejemplo, en donde no han atendido, al igual que Chile, no han atendido la emergencia sanitaria mundial. Ahora, fíjese, hemos visto también en medio de esta polarización que se vive en el mundo, quizá agudizada por la pandemia, protestas tanto contra los gobiernos de derecha como también contra gobiernos de izquierda. Vemos cómo la población hoy en día alza su voz, hay una incluso apatía ante quizá los procesos electorales en algunos países, lo hemos visto también, como quizá el desencanto por los políticos debido a las políticas fallidas que han tenido los gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Mira, es importante entender una cosa, en este momento está resurgiendo el emerger de la voz de los pueblos. Hoy por hoy son los pueblos los que están decidiendo la construcción, el destino de sus países. Por eso estamos viendo una lucha entre el modelo capitalista, el modelo en donde quien decide poner a un presidente y a un parlamento, son las transnacionales, son las empresas, ahora vemos cómo son los pueblos los que están decidiendo a quién llevan a los espacios para gobernar, a gobernar por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Eso está sucediendo a nivel mundial, en el caso latinoamericano en concreto, pues seguimos observando esto, el COVID-19 está haciendo estragos, pero también ha puesto a pensar a los pueblos. La mayor participación la vamos a observar ahora cada vez más con la juventud, pero también con las mujeres. Son dos focos muy importantes. No quería dejar de lado el caso que está ocurriendo, por ejemplo, cuando vemos al nuevo inquilino de la Casa Blanca, el cual todavía aún falta un poco más para que asuma plenamente sus poderes, pero ya él está definiendo en quiénes están en sus gabinetes. Y cuando observamos que en su gabinete está incorporando mayor cantidad de personas latinoamericanas, el objetivo es tratar de estrechar lazos con Latinoamérica. Sin embargo, tenemos que observar quiénes están al frente de eso y con qué visión. Hay que entender claramente que Estados Unidos va a seguir siempre su política monroísta. Y que, por supuesto, en este momento, con este desarrollo del mundo multipolar y pluricéntrico, hoy por hoy nos centramos la mirada, ya no en el Atlántico, sino en el Pacífico. Para nosotros es fundamental entender que en esta nueva construcción el Pacífico es estratégico precisamente para interconectarlo con los países del Asia, con estas rutas marítimas aéreas aéreas que se van a venir desarrollando y que van a seguir creciendo a través del Pacífico. Bien, Rosalba, más adelante también te voy a preguntar un tema muy importante para Venezuela, como lo son las sanciones por Estados Unidos, si podrían cambiar con el gobierno de Biden. Pero antes de responder esto, vamos a leer los comentarios, las preguntas, inquietudes que tiene nuestra audiencia. Juan Carlos Rosso va a dar lectura a alguna de ellas. Rosa, hay varios interrogantes a esta hora de la jornada. Rosalba, pedimos incluso respuestas cortas para tratar de tener la mayor cantidad de interacción posible con la audiencia. Bueno, Ramón Ramos, por ejemplo, pregunta ¿qué opinión le merece a usted que en Venezuela en tiempo de elecciones casi ninguno de los candidatos haya planteado leyes relacionadas con respecto al futuro de la era digital después de la pandemia? La pregunta es de Ramón Ramos. No, es evidente, por ejemplo, que es necesario reconfigurarse y estamos hablando de la creación del mundo digital, de economía digital y comercio electrónico. Y por supuesto que están en la mesa propuestas para profundizar en estas leyes de la economía digital y lo que es el uso consentido, el uso del petro como una estrategia. Parte de lo que es la economía digital, el petro es fundamental desarrollarlo y todas estas plataformas en donde vamos a necesitar ahora más que nunca el uso de las tecnologías de información. Acá había también una pregunta del mismo usuario. ¿Cómo ve usted el futuro de la educación a distancia después de la pandemia en Venezuela y en el mundo? Y también repregunta, ¿cómo debemos prepararnos para enfrentar esta realidad que viene para no quedarnos atrás en la era digital en Venezuela? Bueno, pienso que parte de todo esto, la ley antibloqueo, permitirá, permitirá esta ley pues reconfigurar un poco lo que es este mundo, el nuevo mundo digital. En cuanto a la educación se refiere, en el mundo se ha acelerado este proceso migrando hacia la educación digital. Uno de los objetivos de la ley antibloqueo es precisamente pues rescatar y defender, de reconstruir todo lo que son los servicios públicos, rescatar estos grandes programas e inyectar nuevas inversiones extranjeras incluso a, por ejemplo, los satélites o toda esta gran plataforma como la desarrolló el presidente Hugo Echáez Ferías y le está dando continuidad el presidente Nicolás Maduro, como lo son, por ejemplo, las industrias canaimas, los infocentros. Entonces, por supuesto que estamos observando cómo luego vamos hacia una recuperación de las plataformas digitales de CanTV y la apertura a nivel internacional de estos servicios. No solamente estamos hablando de servicios estratégicos como por ejemplo la electricidad, la conectividad, pero también el desarrollo de los contenidos. Yo pienso que en Venezuela, en los distintos sectores, tanto el público, la educación pública gratuita como el sector privado de la educación, están haciendo grandes esfuerzos y se están adecuando a estos sistemas y creo que cada vez más vamos a poder observar cómo con naturalidad vamos a poder seguir estudiando usando plataformas digitales. Rosalba, hay otra pregunta. Esta es de Ronnie138. Él publica en redes sociales. Usted habla de sistemas capitalistas explotadores, mano de obra a bajo costo. Usted está hablando de China puntualmente. La pregunta es de Ronnie138. Cuando hablamos de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico y la construcción de un destino común y específicamente la lucha que tienen los pueblos y sus gobiernos por adecuar sus constituciones y su aparato jurídico normativo a través de los parlamentos liderado por los jóvenes, tiene un objetivo principal, precisamente restar, dejar de lado y combatir los vicios de estos últimos 50, 100 años y especialmente en esta era digital que no es desde ahora sino que ya tiene más de 20 o 30 años desarrollándose en donde precisamente se puede observar como los vicios del capitalismo quieren también imponerse a través de la vía digital. Y no hablo de China. China junto con el resto de los países progresistas del mundo creen y consideran que la prioridad está en el hombre y la mujer, en el ser humano como centro. Y por supuesto la mano de obra debe ser adecuada a estos sistemas pero necesitamos un conjunto de leyes de normativas jurídicas nacionales e internacionales que permitan defender en primer lugar los derechos humanos y los derechos de todas y todos los ciudadanos a nivel mundial. Rosalba, y precisamente partiendo de esa respuesta hay un comentario en redes sociales de César Ayala, el pública no es pregunta, es un comentario. El capitalismo inventa y es calidad de vida, asegura César Ayala. Socialismo, dictadura y muerte hace referencia a ello. ¿Algo que responder incluso a este comentario de César Ayala, arroba César Ayala? Bueno, estamos precisamente, pienso que tiene que haber algo de conciencia. Estos espacios como primera página y distintos programas nos permiten precisamente poner en la balanza y comparar como estamos en un estado de democracia, de participación protagonista, agónica de los pueblos, por supuesto que todos los comentarios, todas las opiniones son válidas. Sin embargo, pues evaluemos en un escenario muy corto cómo se ha manejado la pandemia a nivel mundial. En los países capitalistas, en donde observamos que la prioridad es el costo o la ganancia que se le pueda tener en cuanto a cada paciente enfermo. En cambio, en los países progresistas, la prioridad, por supuesto, con la medicina gratuita, el objetivo de un estado es proteger, la responsabilidad absoluta de un estado, de un gobierno, es proteger a su pueblo, a sus ciudadanos. Y eso no tiene precio, no tiene costo. Entonces, con la salud, defendemos la vida de un pueblo y la continuidad histórica de ese pueblo. Entonces, por supuesto que las opiniones son libres en un país democrático como lo es Venezuela. Bien, Rosalba, regresamos a la entrevista. Agradecemos, como siempre, a nuestra audiencia por hacernos llegar sus diversos comentarios. Ya para puntualizar, fíjese, usted hablaba de que en el socialismo se pone a la persona, al hombre, como centro de las políticas públicas. Hoy por hoy en Venezuela, ¿cómo puede sentirse el venezolano cuando siente que con los temas de agua, de luz, del tema de la gasolina, que es tan difícil acceder a ella, se les tiene como centro? Porque, por lo general, las preguntas, los comentarios que recibimos acá es que el tema de las sanciones se han convertido más en una excusa. Las sanciones no son una excusa. No somos el único país en donde la política injerencista de medidas unilaterales coercitivas desde los Estados Unidos han aplicado estos mecanismos de sanciones. Por ejemplo, Irán es una prueba de ello. Observamos recientemente distintos países, Irán, Siria, Palestina, observamos como estos mecanismos, en la misma Rusia, ahora Bielorrusia, sigue avanzando en el mundo una estrategia desde los Estados Unidos para tratar de doblegar a los pueblos, doblegarlos por el hambre, o tratar de limitar el derecho legítimo, según la Carta de las Naciones Unidas, incluso a realizar transacciones económicas, comerciales y tranquilamente desarrollar un comercio internacional. En el caso concreto venezolano, por supuesto que estas sanciones unilaterales como unas medidas coercitivas, violatorias de los derechos humanos, en primer lugar, de los ciudadanos venezolanos, su objetivo es estrangularnos, es asfixiarnos en todos los aspectos. Y por supuesto, eso ha ido mermando los recursos necesarios para el rescate de los servicios públicos, pero con esta ley antibloqueo y por supuesto las distintas propuestas de cara no solamente al oficialismo, también estamos hablando que de parte del otro escenario que es en los candidatos de la oposición, pues también sería una oposición patriótica o una oposición que va en la unidad nacional y por defensa del país, y no trabajando a defensa de los intereses extranjeros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenía otras preguntas acá sobre la mesa, pero bueno, acá el tiempo en televisión es corto, seguiremos nosotros ampliando estas y otras informaciones al regreso de la pausa, agradecemos su participación y como siempre la participación de nuestra audiencia en este punto de encuentro informativo, primera página. Ya regresamos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!